Con tremenda secuencia, le dieron dos super kick, una jabula kick, un GTS para mandarlo a dormir y una lanza. Abrazo de grupal entre la familia. Abrazo de grupal. CM Punk no le da un abrazo porque no es familia, pero tú sabes. Se le agradece el apoyo a CM Punk. Damas y caballeros, tenemos los ganadores. Jey Uso le dio un abrazo a CM Punk. Y Sammy Zayn también. Miren a Roman Reigns. ¿Pero será que Roman Reigns va a confiar en CM Punk? Bueno, señores. W.W. World Games. Wow, vamos en caballeros. ¿Dónde lo dijo eso? ¿O qué dijo, qué dijo, qué dijo, qué dijo, Juanca? Y se dice, 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 predecible. Los buenitos ganan. Gracias, triple. Pendejo. ¿No era tan predecible? ¿No era predecible? No era predecible. Cabrón, cabrón. Estabas diciendo, pues, predecible. ¿Vas a sonar la música de Seth Rollins o Brock Lesnar? ¿Alguien va a salir? Algo me dice que ha pasado. ¿O suena Mike Tyson? Mike Tyson. Ahí está, ahí está, ahí está. Se llenó la mano CM Punk y Roman Reigns. Hay una amistad, hay una amistad. Hay una amistad, hay una amistad entre CM Punk y Roman. Oh, CM Punk hizo el GTL, la verdad. Yo, CM Punk crack, man. Y entonces, ¿qué va a pasar con Solo Seco ahora? Vamos, suena la música de Brock Lesnar, man. No, todavía no se ha acabado. Bueno, sí se acabó el combate ya, pero están caminando ahora. No, no, usted no se ha terminado, no, no. Se está abrazando ahora mismo CM Punk y Poe Men. Se están abrazando CM Punk y Poe Men. Dijo CM Punk, cuando yo necesite mi favor, lo va a venir a buscar, dijo CM Punk, a Poe Men. Yo no sé cuál es el favor. Oh, yo creo que sí. No te acuerdas que supuestamente cuando el autor de SHIELD, todos decían que CM Punk fue el que lo mandó a SHIELD. Sí, 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 recuerdo. Sí, 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 sí. Que de SHIELD... Iba a ser CM Punk el líder. Supuestamente CM Punk, que supuestamente CM Punk contrató a SHIELD. Yo... Ay, Ricardo. Si podemos hacer eso. Espérate, nos ha terminado, espérate, puedes. No. ¿Y el logo, entonces, están en la rampa ya, de camino ahí, si todavía no sale el logo de Poppy ahí, esa vaina? Ay, mamá. Vamos, que saca a Brock Lesnar, man Ah, los Triple H No lo van a hacer, man O la roca No, no sale tampoco la roca Lo van a guardar Lo van a guardar Más piroteña Más piroteña Y miren así en Pong con la 2.000 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Viste la pose que dijo Sionpon? No levanté el dedo No salió nadie, no salió nadie Falsa alarma esta noche Bueno No Brock Lesnar, Enigma ¿Qué pasó ahí? Ay, ni mal Bueno muchachos, los dejo Dale, Juanca Te odio, Enigma No salió Brock Lesnar, te odio Te comiste el bait Me comió el bait Le dejo un 8 Le dejo un 8 Le dejo un 8 Ricardo, mejor lo hacemos mañana Ricardo, lo tuyo Ricardo, para yo descansar Pequeño Ricky Damos y caballeros Acaba de terminar WWE Survivor Series Ben 24 Y acabamos de presenciar La victoria De Roman Reigns Roman Reigns El ganador Vamos señores Vamos a reaccionar señores También ahora en YouTube A la post conferencia A ver que van a decir Damos y caballeros Acabamos de terminar De ver WWE Survivor Series World Game El equipo de Roman Reigns Acaba de ganar hoy Club amigo Brian Tremendo regreso De la roca Brian Brian, Brian, Brian Nos quedamos esperando La roca Yo también me quedé Esperando la roca Bro Nos quedamos Esperando A la piedra De verdad Bro De verdad Me quedé Esperando a la roca Señores La roca no regresó Señores Pero 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 Tuvimos un gran combate Señores Hoy en WWE Survivor Series El equipo de Roman Ganó Gracias a la ayuda De CM Punk Esto estuvo bueno Señores Estuvo muy bueno Un evento Muy interesante Me quedé Esperando a Brock Lens Señores Hoy Pero ¿Qué calificación Tú le das Al evento? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Hubieses cambiado Algo? Ahora estamos En la postconferencia Aquí vamos a hablar De la postconferencia Salió mejor De lo que yo pensé Señores El evento salió Mucho mejor De lo que yo pensé Señores Fue un buen final No hubo necesidad De traer A Seth Rollins Ni Aparece la roca Ni Brock Lesnar Creo que la victoria Era necesaria Que ganaran los face Y Estuvo bueno Estuvo muy bueno Me encantó Me encantó Señores Pero recuerden Señores Que si un punk Le van a deber Un favor Le van a deber Un favor A CM Punk Escuchen Ve lo que estoy diciendo A CM Punk Le deben un favor Sin echar amigo MJF No salió la roca La piedra Solo aparece Cuando sus películas No venden taquilla Si la roca No apareció Señores Pero CM Punk Es El MVP De la noche CM Punk ¿Qué opinan ustedes Señores del evento Le gustó? Le gustó No le gustó Quieren cambiar algo No cambiaría nada No apareció Brock Lesnar Como que no había necesidad De que saliera Brock Lesnar hoy No hay necesidad De que saliera Brock Lesnar Que mi amigo Manny Benja Uso Celebrando El triunfo De The Real Ones Exactamente Celebrando La victoria De lo verdadero La victoria De lo verdadero Mi bro Estoy contigo Mi hermano La victoria De los verdaderos Vimos señores Roman Reigns Solo chocó The Roman Reigns Sammy Sainz CM Punk Así que amigo Emilio Ese evento Estaba bueno Lo bro Sigue El evento quedó excelente Me encantó el final Me encantó como CM Punk Trabajó junto Con Roman Reigns Eso fue algo increíble Ver esa unión Entre CM Punk Y Roman Reigns Era necesario Necesaria Y me encantó Ver como Paul Hemmen Abrazó a CM Punk Al final La lucha Ver como Paul Hemmen También abrazó A Roman Reigns Y vimos señores Esta noche Un cambio de título LA Knight Pedió el título Esta noche LA Knight Pedió el título Así que en el chat Mi pana Emilio WWE Roman Reigns Tenía que ganar Hoy bro Claro que si bro Hoy le tocó A Roman Reigns Su victoria Y se la dieron Así que señores Prende tu like A� de la campana Suscríbete señores Si te gusta este evento Sigue en el chat Mi pana Mene Ben Yeuso Tongas Y Fatou Van a traicionar Solo Sokova No 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 digas eso bro De verdad Tu crees que Tu crees que Fatou Y Tonga Lo atracionan Solo Sokova No lo creo bro Muy difícil Muy difícil Yo creo que A Tongalo Salud amigos No lo creo que